¿Qué onda? ¿Qué hacen acá? ¿Qué se ven ustedes? Hija, vamos a casa a ver si llegó tu mamá. Sí. ¿Cómo mamá? Sí, mamá, papá. A ver si llegó. Sí, 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 mejor, porque estamos todos... Inquietísimos. Sí, deberán estar bien. Paloma. ¿Pasó algo? ¿Por qué te fuiste a lo de Agustina? Porque me voy allá. ¿Cómo? Papi, me estás jodiendo siempre voy a lo de Agustina. ¿Qué pensás? No, mi amor, en realidad quería saber cómo estás. Estoy bien, papi, no te voy a decir cada media hora cómo estoy. Estoy bien, ya te vi. ¿Y mamá dónde está? No, no estoy seguro, pero... De casualidad, vos hablaste con mamá, le dijiste algo. Papi, no le dije que estabas en el boliche. ¿La podés cortar, loco, por favor? Está re pesado. Escuchame una cosa, ¿y ella? ¿Ella te dijo algo? Me refiero a si te contó algo que no me haya dicho a mí. No me dijo nada. ¿Por qué me va a decir algo que a vos no te dice? Tenés razón. ¿Viste? Tenés razón. La nena, la nena, sigue calentita. Fíjate, por favor, porque no sé, tenés la voz porque yo estoy preocupada. Está caliente esta nena. Bueno, pero vamos a ver. ¿Aló? Hola, 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 mona. ¿Cómo le va? Sí, está acá. Enseguida te doy. Mira, querido, yo voy a preparar la cena porque si no es por mí, hoy, dinner no hay. Dame la nena. Llévala a la cocina y yo ahora voy. Ah, perdón, era para vos, Carolina, la novia de Fernandito, que quería hablar con vos. Gracias. No dinner, no. Hola. Palo, ¿cómo estás? Llamaba para arreglar la clase de mañana. Hola, dale sí a las dos, ¿te parece? A las dos, sí, perfecto. Me queda perfecta. ¿Cómo estás, Juanita? Más o menos, parece que tiene fiebre. Papá se estaba fijando recién. Ah, ¿está tu papá ahí? ¿Está contando todo? Sí, estoy acá con él. ¿Me lo pasás un minuto que le quiero preguntar algo? Dale, quiero hablar con vos. No. Papá, dale. ¿Conmigo? Sí, dale. Hola. Qué susto, ¿no? Salió un rato, sí. Vení a mi casa. Al gimnasio, supongo. ¿Por qué sos tan duro? ¿Qué te pasa? ¿De verdad pensaste que le había contado toda tu chiquita? Dale, ok, quedamos así entonces. ¿Cómo le dijiste lo de Juanita? Porque no, no quiero que hagas relación con esta chica. Porque yo lo conozco muy bien a mi primo. Tiene una novia tras otra, las cambia todos los fines de semana. Y después él las despide, vos te quedás triste y a él como si nada. Yo lo conozco. Y además, te digo, no me gusta esto de que estés tomando clase de inglés con esta chica. ¿Sabes la cantidad de cosas que no me gustan a mí? Me las tengo que fumar igual, papá. Tomá. ¡Azafrán! 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 ¿O es la azafrán? En serio, vale, mañana la seguimos, es tarde. ¿Qué tarde? Agarro el auto y nos vamos al río y nos revolcamos un rato, la pasamos bien. No, Alen, no. Pero bueno, me cruzo al frente de tu casa a darte unos besos, amasamos unas pizzas, hacemos algo, no sé yo. No, está mi viejo por acá dando vueltas. ¿Eh? Y que mi mamá no llegó y esto es un quilombo. Ah, o sea... Esto quiere decir, vos no me querés ver. No, no tengo ganas de hablar, estoy cansada. No, 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 pará, pará, no te vayas, no te vayas. Yo te quiero y te extraño. Yo también te extraño. Bueno, mañana, mañana hablamos, ¿sí? Dale, dale. Un beso. Chao.